Femenino de 45 años se presenta a consulta refiriendo fatigabilidad, astenia, adinamia, palidez de tegumentos, disnea, cefalea, anorexia desde hace aproximadamente 10 meses, asociado a mareos frecuentes, antecedentes personales patológicos, anemia ferropénica después de su tercer embarazo hace 10 años. Hace un año sufrió una resección del hilión terminal, antecedentes personales no patológicos, dieta vegetariana estricta de 2 años a la fecha, antecedentes ginecoobstréticos, gestas 3, partos 2, cesáreas 1, aborto 0, hipermenorrea, menarca a los 12 años y ciclo menstruales cada 28 días con duración de 6 días. Al examen físico se encuentra una presión arterial de 125, 90 miligramos sobre mercurio, frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 12 respiraciones por minuto, conjuntivas notablemente pálidas, presencia de soplos histólicos, ruidos cardíacos rítmicos y de adecuado tono, murmullo vesicular presente y presencia de estertores ni ruidos agregados. Abdomen asignológico a la cabeza, se encuentra el pelo quebradizo y delgado, lositis, queilositis y estomatitis, extremidades en alteraciones a excepción de colo y níquia en dedos, manos, de manos y pies. Se diagnostica anemia ferropénica, microcítica, hipocrómica, secundaria, a déficit de tierra en la dieta y alteraciones menstruales por las que es referido al servicio de gineco. En el protein sanguíneo se observa una hipercelularidad y megaloblastos. Se decide dar tratamiento farmacológico para tratar la anemia ferropénica de primer nivel de atención. Y bueno, también les pusimos una prueba de laboratorio, una imagen. Dos preguntas al respecto. Si entendí yo bien, el tratamiento fue para megaloblástica, ¿cierto? Aunque les digan que fue ferropénica, ¿el tratamiento fue para megaloblástica? No, bueno, los tratamientos son para ambos, pero como tiene alteraciones, pues ya. Ok, ok. Y el segundo detalle en ese sentido es, hay una biometría hemática ahí reportada, ¿no? Sí. Ok, ok. Y esa biometría, podríamos saber las características, por ejemplo, cuánto tiene hemoglobina, cuánto tiene hematocrito, cuánto tiene de volumen trupuscular medio, cuánto tiene de concentración media de hemoglobina. Sí, ahí viene todo. Ok, tomando en consideración que no tengo yo aquí el documento, ¿cuánto tiene de hemoglobina? Tiene 0.8 gramos sobre el decilitro. ¿De hemoglobina? Este, sí. 8.0. Ah, sí. 8.0. Sí, es que, es que te entendí 0.8, imagina, pues con 0.8 estaría sobre las cuartas. No, no, una disculpa. Ok. Justo, perdón. ¿Cuánto tiene de concentración media de hemoglobina? Mire, si gusta le doy los valores, doctor. Un hemoglobina de 8, un hematocrito de 24%, un volumen trupuscular medio de 60 fentolitros, un HCM de 20 y una CHCM de 33. Las plaquetas se encuentran discretamente elevadas con un valor de 500 mil, los reticulositos son del 3%, el RA de los reticulositos es de 40 mil, una lactato de citrogenasa de 210 y son los valores con los que contamos. Ok, una pregunta técnica. Este que me dijiste de 60, ¿es concentración o es volumen? ¿Es volumen? Volumen o media. Sí, es volumen. BCM. La hemoglobina corpuscular media es de 20 y la concentración de hemoglobina corpuscular media es de 33. De 33, excelente, perfecto. Ya, ya lo tengo todo aquí. Muy bien. Pues esto es muy sencillo, chavos. Miren, el primer detalle que se tienen que, o que tienen que conocer es el metabolismo del hierro, el metabolismo del ácido fólico y el metabolismo de la vitamina B2. Y el otro detalle importante es que ustedes conozcan para qué funciona, para qué sirve en el cuerpo cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En el caso clínico no hay ninguna alteración neurológica reportada. No, doc, no se reporta ninguna alteración neurológica. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, déjenme ver dónde dejé mi lista de Schindler. Acá la tengo. Adrián Jerez, ¿está? Sí, doctor. Listo. A ver, Adrián, explícanos a grandes rasgos el metabolismo del hierro. Pero yo también voy a exponer. ¿Ah, sí? No sé si aún así. Ah, no, espera, 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 espera. Entonces, a ver. El caso es, Adrián, ¿quién más? Antonio Izquierdo y Jessica Moreno. Jessica Moreno, okidoki. Bueno, pues abajo de Adrián está Miriam, Lilian Jiménez. Sí, aquí estoy. Ok, venga. A grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle, háblanos del metabolismo del hierro. Bueno, de lo que recuerdo es que se obtiene el hierro mayormente de la dieta, este, pues azora en la carne. Ajá. Y, este, este, creo que normalmente se debe, bueno, se necesitan aproximadamente 5 miligramos de hierro. Y, pues, este se debe de, bueno, existe el hierro hemínico. Ajá. Y, este, el hierro hemínico, el hemínico es el que sí se puede observar y se encuentra, pues, mayormente en la sangre. Y, este, si no mal recuerdo, se absorbe mayormente en el duodeno. Ajá. Y, este, al duodeno y el yeno proximal. Ajá. Y, pues, este, se transporta por la, por la sangre, por, como, bueno, como forma de transferrina. Y se almacena, este, como, como ferritina en las células y creo que principalmente en el hígado. Y, pues, en el vaso y, pues, este, también, este, pues, en el metabolismo del hierro también es importante, pues, este, conocer que cuando los eritrocitos, pues, ya están, este, muy envejecidos, por decirlo así. Sí, pues, este, pues, este, los macrófagos en el vaso son los que se encargan, pues, de, de depurar este hierro, este, para que pueda ser, este, pues, este, transportado de nuevo al hígado y pueda ser utilizado. Pues, pues, en los eritrocitos nuevos. Ok, entonces, podríamos decir que una parte importante es el aporte. Sí. El segundo punto importante es la absorción. El tercer punto importante es la transportación. Y el cuarto punto importante es la excreción y la reutilización del hierro. ¿De acuerdo? Ahora, aquello, algo que no deben dejar pasar de vista. Y esto es muy importante por, por un aspecto que es el siguiente. Cuando ustedes detectan, y ahorita vamos a ver los datos de la biometriomática, un paciente en quien sospechan que existe una anemia por deficiencia de hierro, una cosa es tratarlo y otra cosa es tratar el factor que está generando el problema. Es decir, no es que digan, ah, bueno, como tiene un rúbulo de ojo chiquito y pálido, entonces tiene una anemia microsítica hipocrómica y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle manejo con, con, este, con hierro. Sino que es muy importante siempre determinar el origen. ¿Por qué es importante determinar el origen? Porque dentro de la etiología es muy frecuente que las causas vayan un poquitito relacionadas a la edad del paciente. Es decir, si ustedes tienen una hemorragia de forma crónica, por ejemplo, lo que sucede durante los ciclos menstruales, esa pérdida crónica puede traer como consecuencia una anemia por deficiencia de hierro. Y entonces uno dice, ok, para tratar la anemia por deficiencia de hierro, pues también tenemos que ubicarnos en el aporte que tienes, tomando en consideración que por tus periodos menstruales vas a tener una pérdida, ¿no? Ahora, es diferente a que si yo detecto a un señor de 60 o 70 años con una anemia por deficiencia de hierro, independientemente de que se tome en consideración en este segundo caso el aporte de hierro que tenga en su dieta esta persona, es decir, no supone que sea vegetariano el señor, independientemente de eso, muchas neoplasias de tubo digestivo sobre todo, aunque no es exclusivo, pero de tubo digestivo sobre todo, una forma de debutar es justamente con una anemia por deficiencia de hierro por pérdidas. Entonces, en el primer caso, en el caso de la mujer, se detecta la causa y se da tratamiento, pero si en el segundo caso yo digo, ah, bueno, es una anemia por deficiencia de hierro, le tengo que dar hierro porque me enseñaron que lo que le hace falta es hierro, pero yo no detecto el origen del problema, entonces se me puede ir un diagnóstico de un problema de tubo digestivo. De hecho, en algunos países se recomienda que ante una persona mayor de 50 años que tenga una anemia por deficiencia de hierro, lo recomendable es hacerle, entre otras cosas, un estudio armado endoscópico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un tumor gástrico o un tumor de esófago, sobre todo es más frecuente el gástrico que el esofágico, ¿no? La forma de debutar es una hemorragia de tubo digestivo que se hace crónica y que al hacerse crónica modifica el patrón de la biometría hematía y de los glóbulos rojos y entonces el paciente puede acudir con una anemia por deficiencia de hierro. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto importante aquí es que siempre que detecten una anemia por deficiencia de hierro tienen que enfocarse mucho en la causa. Como ustedes saben, la causa más frecuente de anemia por deficiencia de hierro por lo regular es una falta de aporte de hierro. ¿Qué conste que dije por lo regular? ¿De acuerdo? En algunos textos, de hecho, mencionan que en países en días de desarrollo determinado tipo de parasitosis que se caracterizan por generar pérdidas crónicas de sangre a nivel de tubo digestivo es junto con el aporte de hierro las dos causas más frecuentes de anemia por deficiencia de hierro en personas que no están o menores de 40 años de edad. En mayores de 40 años de edad ahí la situación cae por lo que acabo yo de comentar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hagan una detección tienen que tomar en consideración la causa. ¿De acuerdo? Ahora, el otro detalle importante es cómo se hace el diagnóstico. Yo comentaba hace un ratito que me llamaba la atención que en el caso clínico lo que habían puesto, aunque ya nos explicó su compañera, era que el paciente estaba recibiendo tratamiento para una anemia megaloblástica que ahorita vamos también a tocar ese punto. Pero lo interesante de esto que estamos comentando ahora es que hay cierto tipo de características en la biometría hemática que ahorita vamos a ver que sugieren que la persona puede estar presentando una anemia por deficiencia de hierro. Ahora, un detalle que creo que también es muy importante considerar es que existe una hormona que interviene mucho en la regulación tanto de la absorción como de la disponibilidad del hierro. Entonces, esta hormona es importante y ahorita vamos a ver por qué, inclusive, sobre todo para el diagnóstico diferencial de las cambios que se ven en la biometría hemática en una persona que tiene anemia por deficiencia de hierro. Entonces, bajo ese tenor, ¿estará por ahí Norma Pamela González? Sí, doctor. A ver, Norma. ¿Conoces de esa hormona? ¿La has oído mencionar? ¿La eritropoyetina? No es esa, pero ahorita retomamos esa. Es otra. Ahorita regreso contigo, ¿va? Pero lo de la eritropoyetina, ¿te acuerdas? Este, Galilea Morales. Aquí estoy. Venga. La pregunta, por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. Hay una hormona que interviene tanto en la absorción de hierro como en la reutilización de hierro. ¿La conoces? ¿Podría ser la transcovalamina? Ah, creo que es extensiva. No. Bueno. ¿La epsilina? La epsilina. Exacto. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Yo, Nájera, Erika Nájera. Es que acuérdense que están así como como este como en anonimato, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, venga. En la... ¿Venga? Preparamos una pequeña este seguimiento del tema y se pretende igual explicar a grandes rasgos toda esta parte, pero digo, por si lo quiere comentar de una vez o esperamos a que se desarrolle el tema como tal. Bueno, yo creo que lo podemos comentar de una vez. De hecho, para que vean que no es que no es este que no es choro de mi parte. Voy a enseñar las tres que yo traía y regresamos a la que ustedes prepararon. ¿Les parece? Sí, doctor. No se preocupe. De igual forma no me metí tanto a lo molecular. Solamente fue como a grandes rasgos para comentarlo. Ok. Entonces, ¿me pueden pasar el mando, por favor? Ya está, doctor. Excelente. Entonces, déjenme ver en dónde la dejé. Vaya, espérenme. Aquí está. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Sí. Ok. Ok. Entonces, en la parte izquierda de la imagen está cuáles son qué es lo que normalmente sucede con el el hierro sobre todo el hierro que ingerimos y el hierro que se reutiliza. Entonces, hay un transportador que se encuentra en la mayoría de las células, por ejemplo, en las células que se encargan de la absorción de hierro, en las células que se encargan de la reutilización de hierro, en las células que se encargan de utilizar el hierro para sus propios procesos metabólicos internos. Recordemos que el hierro no solamente interviene en la formación de la hemoglobina, sino que interviene en otro tipo de procesos, sobre todo en procesos de respiración y en procesos de producción de energía. ¿No? Entonces, todas las células que están involucradas en esa circunstancia son células que tienen en su periferia, en su membrana, un transportador que se llama ferroportina. Entonces, la ferroportina, hagan de cuenta, o no hagan de cuenta, sino mejor dicho, es un transportador que cuando está activo va a permitir el ingreso y la salida de hierro y por lo tanto va a intervenir en el metabolismo del hierro y cuando está cerrado impide tanto la absorción como la distribución de hierro. Entonces, esta por toda oximaferro actúa aquí mucho de esta hormona que decíamos hace un ratito que se llama epsidina. Entonces, la epsidina lo que hace es degradar la ferroportina. por lo tanto, es decir, la deficiencia de hierro porque van a estar cerrados los transportadores y los transportadores porque es simple porque un diagnóstico diferencial de la biometría hemática es hacer un diagnóstico diferencial con una anemia que se llama anemia de enfermedades crónicas o que se conoce también como anemia de inflamación que es lo que está en el lado derecho de la imagen. Entonces, el diagnóstico diferencial es importante porque evidentemente el abordaje de una persona que tiene una anemia secundaria a una enfermedad crónica es diferente al paciente que tiene una anemia por deficiencia de hierro. Si ven ven ahorita la imagen en su compu Sí, doctor. Perfecto. en la parte central está lo que yo les decía de la epsilina y fíjense cómo la epsilina interviene prácticamente en todos los procesos en los órganos que están involucrados en la utilización de hierro. En la parte superior está la formación de glóbulos rojos obviamente de toda la serie roja llegando a los reticulocitos que ahorita vamos a tomar ese detalle porque es importante. Si se van hacia el lado derecho está el riñón con la producción de eritropoyetina que era lo que comentaba hace un momento su compañera de forma atinada. Si se van hacia abajo están los macrófagos del vaso que como comentó es uno de los órganos que se encarga de la degradación de esos glóbulos rojos y de la reutilización del hierro si se dirigen a su izquierda ven ustedes cómo el hierro se utiliza como decía hace un momento en diferentes procesos metabólicos dentro de ellos son importantes señalar la formación de energía por eso está del lado izquierdo el músculo esquelético y el corazón y finalmente en el ángulo superior izquierdo están el enterocito o las células del tubo digestivo que como dije yo hace un momento y comentó su compañera también intervienen en la absorción entonces si ustedes se fijan la epsirina por medio de la ferroportina interviene en todo ese proceso de hecho en algunos sitios se puede llegar a hacer una medición de epsirina entendiendo que los niveles de epsirina van de la mano con el diagnóstico diferencial y una anemia por deficiencia de hierro hasta aquí hay alguna duda perfecto entonces ahora les voy a regresar el este voy a regresar el el que iban ustedes a presentar y este y antes de que la de que la a quien se lo paso igual como estaba como lo tenía antes este su compañera o no se preocupe es que permití que todos pudieran este compartir la pantalla ah ya ok ok entonces en lo que preparan lo que van a presentar decía yo hace un ratito que es importante que ustedes conozcan la biometría mática porque evidentemente ahí van a encontrar datos relacionados con los cambios generados tanto por anemia de deficiencia de hierro anemia por deficiencia de vitamina b12 o ácido fólico y también en la anemia por inflamación esta anemia por inflamación o de enfermedad crónica aparte de las neoplasias que yo decía hace un momento que es una de los de las patologías que ustedes tienen que descartar en pacientes mayores de 50 años perdón de 40 años que tengan anemia por deficiencia de hierro hay dos patologías muy importantes uno es la obesidad la obesidad genera una reacción inflamatoria entonces es es frecuente que ustedes puedan ver en personas que tienen una obesidad crónica cambios en la biometría mática que pudieran sugerir que hay una anemia por deficiencia de hierro cuando en realidad es una anemia por enfermedad crónica ¿de acuerdo? y la otra importante es la la que se presenta en la enfermedad renal crónica no tanto por la falta de elaboración de eritropoyetina sino por la inflamación crónica ¿de acuerdo? entonces cuando ustedes evalúan una biometría mática para detectar una anemia por deficiencia de hierro hay cambios que son cambios que ven en el eritrocito o en el glóbulo rojo y cambios que ven en el en dos marcadores uno es la concentración media de hemoglobina y otro es el volumen troposcular necio al haber una disminución en la concentración media de hemoglobina estos glóbulos rojos se hacen pálidos que es lo que ustedes ven en los libros como hipocromía y el tamaño que se mide por medio del volumen troposcular medio se hace el eritrocito pequeño y entonces esto genera lo que normalmente nos dicen los libros que existe que es la hipocromía y la microcitosis en los pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro ¿no está ahí vamos bien? Cierto Cierto Ok Sí, bueno Entonces ¿Puede dejar de compartir un taller por favor para que pueda compartir ¿Listo? Ay, sí me escuchan ¿verdad? ¿Ya ven mi pantalla? ¿O no? Sí ¿Sí? ¿La ven? Ok ¿Me dicen si lo ven? ¿Ya lo están viendo? Sí 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 Les hicimos una infografía para hacerlo un poquito más didáctico en vez de diapositivas Vamos a tratar lo que es anemia ferropénica y la megaloplástica Primero les voy a empezar a explicar por qué esta paciente tiene anemia ferropénica Ahí les puse como distintas etiologías las cuales se puede dar La primera puede ser por una disminución del aporte de hierro en la dieta puede ser por alguna desnutrición o algo así característico La segunda como dato puede ser una pérdida crónica de sangre porque tiene esta paciente también tiene que ver mucho el requerimiento del hierro puede ser por embarazos y los niños más que nada son los que necesitan alimentarse más de hierro Una vez que nosotros estemos comiendo absorbimos hierro por así decirlo comimos el hierro y lo absorbimos justamente en dúo de no este hierro se va a ir a las células va a entrar y se va a unir con una apoférrina esta apoférrina lo que hace es transportar al hierro lo más basal de la célula y lo saca y la apoférrina pues se regresa una vez el hierro está en circulación pues ahí se va a unir a la transferrina y justo como ustedes lo comentaron pues la transferrina va a liberar va a transportar el hierro hacia los tejidos que posean receptores sea médula ósea hígado y X órganos aquí me hice un poquito más de énfasis porque pues vamos a no quiero que veamos anemia tal como en hemato solamente como se los quiero recordar ok ya se transporta la médula ósea va a tener receptores las cuales va a decir oye aquí necesitamos hierro los eritrocitos van a integrar ahora sí lo va a integrar al hierro junto con la hemoglobina y aquí va a ser totalmente primordial para que pues el hierro conjunto con la hemoglobina y los demás componentes puedan llevar a cabo su función como lo decía el doctor que es la respiración la producción de célula y la síntesis de hemoglobina esos grandes rasgos sobre la anemia ferropénica ahora ¿tienen alguna duda? es que como ya lo vimos pues ya me fui rapidísimo yo creo que sí es importante nada más enfatizar porque lo van a ver de manera muy común el diagnóstico diferencial con anemia por enfermedad crónica eso sí considero yo que es muy importante que la tengan que la graben en su cassette porque es algo muy frecuente es decir muchos pacientes de acuerdo a lo que expliqué ahorita de fenómenos inflamatorios neoplasia de obesidad pueden tener cambios en el eritrocito en el tamaño y en la forma que uno puede sospechar que se trata exclusivamente de una anemia por deficiencia de hierro cuando en realidad es una anemia por enfermedad crónica y esto es muy común inclusive en algunos pacientes se puede llegar a ver de forma mixta es decir el paciente puede tener anemia por deficiencia de hierro y al mismo tiempo tener un proceso inflamatorio crónico que le está generando la anemia sí justo entonces bueno memorícenlo muy bien ahora en la anemia megaloblástica pueden ser varios factores las que nos lo pueden provocar ahí les puse también unas cuantas para que no se les olviden una puede ser por una anemia permiciosa una gastectomía en este caso nuestro paciente cursa con la opción C que es una resección del guión terminal ahí es donde se absorbe toda la vitamina B12 también puede ser por una infestación por alguna tenia y la hipomotilidad intestinal como la amiloidosis después de que bueno ya comemos todo eso nuestra boca pues va va a producir bueno la saliva vamos a tener una proteína R esta se va a unir a la vitamina B12 y va a evitar que se desnaturaliza del paso de la boca ya al estómago de ahí en el estómago esta proteína B12 con la proteína R se despide la proteína R y se va a unir con el factor extrínseco aquí por el pH va a evitar que se desnaturalice una vez ya que se unieron ya va a salir aquí es donde se va a absorber ok el factor extrínseco va a ser como ok bye y la vitamina B12 y por medio de un transportador de sodio pues va va a pasar a la membrana pero que es lo que pasa aquí pues como nuestra paciente tiene una resección del guión terminal por obvias razones no puede absorber la vitamina B12 la cual tanto esa como el ácido fólico va a ser primordial para la formación adecuada de nuestros eritocitos pues recordemos que cada día por así decirlo se están sintetizando nuevos entonces si no necesitemos lo primordial para que tengan una buena estructura una buena forma pues obviamente esos eritocitos van a salir pues de distintas formas no como la clásica imagen que tenemos del eritocito en forma de dona y normal y pues ya eso es como a grandes rasgos no me quise meter tanto en lo molecular para no tardarnos tanto y ya ¿alguna duda? Sí yo creo que aquí hay un detalle importante que bueno bien comentó su compañera que no se quería meter en la cuestión molecular sin embargo creo que es importante tomar en consideración por el caso clínico dentro de la formación o dentro de todas las celdas que llevan un intercambio celular muy rápido interviene también la vitamina B12 y el ácido fólico espero no no confundirlos porque en el caso del hierro bueno creo que es muy claro que el eritocidín es importante que la 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 ferroportina la transferrina son importantes porque de hecho para un abordaje de un paciente que tiene un anemia por deficiencia de hierro hay parte de los marcadores dentro de los estudios que se llaman cinética de hierro que sirven para poder hacer el diagnóstico diferencial pero el punto al que voy aquí es que en el caso que de los pacientes que tienen una anemia galoblástica el ácido fólico y la vitamina B12 intervienen prácticamente casi al 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 mismo tiempo en en la en la producción de estas células ¿no? recordemos que los folatos y la vitamina B12 intervienen en la formación de purinas y primirinas que si ustedes recuerdan las purinas y primirinas pues lógicamente son esenciales para la replicación celular ¿no? la formación de DNA RNA mensajero etcétera intervienen purinas y primirinas ¿no? entonces la vitamina B12 interviene en la en la en el metabolismo de una molécula que se llama 5-metil-tetra-hidrofolato lo que hace es que tal el grupo metil se queda solamente el tetra-hidrofolato y es donde interviene la vitamina B12 y esto lo comento porque aunque ambas deficiencias tanto la deficiencia como de folatos como la deficiencia de vitamina B12 generan megaloblastosis a diferencia del trocito pequeñito de la anemia por deficiencia de hierro el diagnóstico diferencial en gran parte se puede hacer con dato clínico que es la presencia de parestesias o disestesias y esto se debe principalmente a que diferencia del ácido fólico la vitamina B12 como ustedes recordarán interviene en la formación de las bandas de las bandas de mielina ustedes recuerdan la mielina es una sustancia cuyo mecanismo de acciones por medio de los saltos de los núdulos de rambier a nivel de las de las de la conducción nerviosa favorece la mielina la conducción del impulso nervioso entonces una persona que tiene una deficiencia de vitamina B12 aparte de tener los cambios en el glóbulo rojo que se hace grandote a diferencia de la deficiencia de hierro que es pequeñita que es megaloblástica es grandote es frecuente que tengan trastornos neurológicos periféricos que son estas parestesias que yo les comentaba hace un momentito y el motivo es por lo que expliqué hace ratito de la necesidad la intervención de la vitamina B12 dentro de la formación de mielina hasta aquí vamos bien si doctor ahora el otro detalle importante aquí es antes de entrar a las cuestiones terapéuticas para que sepan cómo estar monitorizando un paciente que se está manejando por cualquiera de estas dos circunstancias es que en el metabolismo del ácido fólico y de la vitamina B12 lógicamente que viene el tubo digestivo pero existen ciertas diferencias la diferencia número uno es de que decía su compañera que el hierro se absorbe a nivel del duodeno la vitamina B12 y el ácido fólico se absorben a nivel del yeyuno y del inión terminal a nivel del yeyuno el ácido fólico y a nivel del inión terminal como comentaba su compañera hace un momento la vitamina B12 por lo tanto cualquier persona que tenga entre otras circunstancias una alteración estructural en cualquiera de estos dos sitios va a traer como consecuencia una disminución de la absorción y por lo tanto ser una de las causas frecuentes de este tipo de problemas es decir de la deficiencia de ácido fólico y de la deficiencia de vitamina B12 y el otro detalle muy importante es en qué tiempo se degrada o se consume el almacenaje de vitamina B12 y el almacenaje de ácido fólico en este caso para que una persona tenga una deficiencia de vitamina B12 habitualmente tienen que pasar de 2 a 4 años en promedio para que se detecten en su totalidad los niveles de vitamina B12 que se tienen almacenados y entonces el paciente presentará un síntoma de ese tipo a diferencia de los folatos los folatos el almacenaje se consume mucho más rápido más o menos en promedio es de 2 a 3 meses y eso explica el por qué en las mujeres embarazadas como comentaban hace un ratito una de sus compañeras se les desde que se detecta el embarazo se les da una reposición de ácido fólico justamente para evitar por un lado que la mamá tenga esa depresión muy rápido y por otro lado para que el producto de la gestación durante el desarrollo de su sistema nervioso no tenga ningún tipo de problema entonces esa es otra diferencia importante que deben considerar ¿de acuerdo? Sí doctor Excelente Bueno y ya bueno ya seguimos con los fármacos pero como usted nos diga doc Sí está bien nada más dos detalles al respecto que me imagino que ustedes van a abordar es cómo sé yo qué respuesta estoy teniendo al tratamiento que le está dando el paciente para esa anemia ¿de acuerdo? Ok Venga Bueno ¿alguien me puede silenciar por favor para no interrumpir con los ruidos? Ah ¿cómo hago eso? Ah este le das como en participantes y me muteas por así decirlo para no interrumpir Ay perdóname ya lo hice Bueno como comenta el doctor es importante diagnosticar correctamente si se trata de una anemia ferropénica o por una esencia de folatos o bien este vitamina B12 porque si se da un tratamiento para una de las dos y no es indicado pues no va a servir a menos evidentemente que se presenten simultáneamente ambos tipos de anemias en el caso de los medicamentos para las anemias ferropénicas pues va a ser principalmente la reposición de hierro pero o sea se tiene que tratar esa reposición de hierro inmediatamente después se tiene que tratar la causa de esta anemia porque si es un sangre de tubo digestivo por una úlcera y no se corrige la úlcera va a seguir sangrando o si tiene alteraciones pues en el ciclo menstrual en el caso de una paciente y no se corrige pues la anemia va a persistir aunque se le dé la reposición de hierro entonces en muchos casos el diagnóstico de la anemia ferropénica se va a sustentar una vez que se dé el tratamiento ya que pues se da el tratamiento para la anemia ferropénica evidentemente cuando se presume de esta y si después de dos o tres semanas empiezan a corregirse los síntomas pues el diagnóstico se corrobora y se va a seguir con este mismo tratamiento existen diversos medicamentos que van a favorecer la reposición del hierro y tiene dos funciones la primera es recuperar los niveles basales de hierro en el organismo y así como también suplir las necesidades y la segunda pues es volver a rellenar por decirlo de algún modo las reservas de hierro en los reservorios valga la redundancia entonces las literaturas comentan que se deben preferir las la reposición de hierro por medio de los de los sulfatos ya sea de perdón de los compuestos ferrosos como el sulfato o el fumarato entonces el sulfato ferroso pues tiene un mecanismo de acción que va a va a favorecer el transporte de oxígeno por medio de la hemoglobina y la transferencia de energía en el organismo sus principales indicaciones van a ser la prevención de las anemias ferropénicas y este y en el caso de las ya sea cualquiera de esa su causa ya sea por pérdida por aumento de la demanda por déficit carencial etcétera sus contraindicaciones pues es como en cualquier fármaco la contraindicación a la sustancia o la sal y puede llegar a generar este hemocromatosis entonces esta hemocromatosis pues es una enfermedad que se da por un aumento excesivo en la captura del hierro y pues se va a almacenar el hierro en todos los órganos y va a generar alteraciones secundarias otras otras de sus contraindicaciones va a ser las anemias no relacionadas con el déficit de hierro como una megaloblástica las reacciones adversas pues son el extremiento diarrea y la distensión abdominal como las más frecuentes se pueden presentar otras pero esas son las esenciales la que sigue por favor andale muchas gracias el siguiente pues es el fumarato ferroso que va a favorecer la producción de hemoglobina también se da para la prevención del tratamiento de la deficiencia de hierro y pues básicamente sus indicaciones son las mismas también se da como una profilaxis en los niños prematuros y en etapa de crecimiento y generalmente se puede llegar a indicar cuando la alimentación del niño no es cuando el niño tiene ciertos problemas de alimenticios o bien no es tan fácil que consuman los alimentos cárnicos las contraindicaciones son pues básicamente las mismas al igual que estos compuestos una de sus contraindicaciones principales va a ser la enfermedad ácido péptica y las úlceras pépticas en el estómago o en el duodeno ya que puede ser mal tolerada por los pacientes y en este caso pues se optará por otro por el mismo medicamento pero en otra vía de administración las reacciones adversas pues de igual manera son muy similares en este caso pues hay generalmente las heces se pueden llegar a tornar grises o negras y los dientes pueden llegar a mancharse este también llega a ser frecuente y la diarrea es de los principales los raros pues pueden ser este una una dificultad a la hora de deglutir los alimentos y se asocia también con calambres en algunos pacientes la que sigue por favor muy bien el polimaltosado pues básicamente es un complejo multivitamínico bueno en algunas literaturas lo mencionan como un complejo multivitamínico que este es complejo polimaltosado férrico y su acción pues básicamente va a ser antianémica y antianémica y bueno básicamente es para corregir y va a ser para el tratamiento también de las anemias ferropénicas tiene básicamente las mismas indicaciones y este y las contraindicaciones pues vuelven a ser las mismas básicamente entre las más importantes la hemocromatosis porque favorece el depósito de hierro y las reacciones adversas pues básicamente son las de todos los fármacos iniciales diarrea vómito y este náuseas y la que siguieron por favor y luego está el hierro dextran que es el último medicamento para la reposición que pues básicamente es un complejo que se considera como un complejo estable del hidróxido de hierro en su como hierro férrico que es la forma del hierro 3 y es un análogo de la forma fisiológica del hierro y entonces pues es un complejo que es un complejo enzimático que favorece la hidroxilación del hierro en su forma fosfatada las indicaciones van a ser las mismas principalmente cuando no hay una respuesta a los medicamentos anteriores o bien la vía oral no puede ser utilizada debido a que puede llegar a tener mala intolerancia gástrica en los pacientes principalmente si tienen enfermedad acidopéptica o presencia de alguna úlcera y las contraindicaciones tienden a ser las mismas y a esto se le suma la cirrosis hepática principalmente y cualquier alteración de tipo hepática porque puede llegar a ser mal tolerada las reacciones adversas pues pueden ser prurito urticaria y escalofríos principalmente la que sigue por favor bueno pues las vías de administración pueden ser oral o parenteral pero siempre deben preferirse las vías orales que sean con sulfato ferroso o este con sulfato ferroso principalmente ya que favorece su absorción y este se puede administrar tres veces al día o bien una vez al día dependiendo del gramaje de cada de cada una de las presentaciones y preferentemente debe de ser administrado una hora antes del alimento o tres horas después de consumidos los alimentos debido a que favorece su biodisponibilidad en presencia de un ph ácido este bueno la administración de primera elección va a ser la oral como lo comentamos y este cuando cuando no es posible por alguna enfermedad de tipo acidopéptica principalmente pues se van a utilizar las vías intramuscular sin embargo esta no es tan bien tolerada y pues tampoco preferida por los pacientes porque pues prefieren la vía oral que tener un piquete y la vía de administración intravenosa pues también se puede utilizar pero digamos que esta es una vía excepcional porque puede generar un choque anafiláctico entonces pues no es muy recomendable solamente en situaciones extraordinarias y este bueno las indicaciones que van a tener para la vía parenteral van a ser alteraciones gastrointestinales que el paciente no tenga una buena adherencia terapéutica o en los pacientes con diálisis renal y este bueno pues la duración de tratamiento puede ser variada este no se tiene se dice que después de que el paciente haya recuperado sus niveles en biometría hemática normal tiene que tener un lapso de aproximadamente cuatro a seis meses posteriores a que se hayan alcanzado estos niveles normales para que se haya reemplazado tanto las necesidades fisiológicas iniciales como los depósitos que se van a encontrar en el organismo principalmente en el hígado y bueno finalmente en esta parte de la resolución se comenta que el tratamiento es variado en cuanto a duración pero debe una niña no complicada puede resolverse entre ocho a doce semanas y en caso de que esto no se resuelva se tiene que revalorar al paciente para ver si se tomó una decisión terapéutica adecuada y creo que ya es todo gracias bueno ahora les voy a hablar de lo que es la vitamina B12 para el tratamiento de la anemia megaloblástica primero pues mencionar cuáles son las fuentes naturales de las cuales obtenemos vitamina principalmente se va a ser producida por microorganismos en los humanos principalmente por microorganismos de la luz intestinal sin embargo también se puede obtener de la dieta de animales bueno de la dieta al consumir animales que contengan estas bacterias también la podemos encontrar en suelo y aguas infectadas con estos microorganismos entonces esto no se va a encontrar en vegetales ni nada de esto y la ración diaria recomendada es de 3 a 5 microgramos su farmacocinética o más bien su absorción de esta vitamina va a ser a través del ácido gástrico como ya mencionaron o no a través del ácido gástrico pero va a necesitar del pH del ácido gástrico que a través de un pH adecuado se va a unir al factor intrínseco va a llegar al lirión y este se transporta activamente a la circulación ya en la circulación esta se va a unir a la transcobalamina 2 y luego esta la va a transportar a los tejidos principalmente se va a ser transportada al tejido hepático en donde vendrá en el ciclo entero hepático su administración a través de va a ser como los compuestos de cianocobalamina o hidroxicobalamina y va a ser administrada de forma subcutánea o intramuscular y nunca se debe administrar de forma intravenosa ya que se ha encontrado efectos adversos por medio de esta forma de administración como lo son reacciones leves desde exantemas a reacciones de hipersensibilidad graves como lo sería la anafilaxia ah bueno y como ya mencionaba mi compañera Jessica ya sea la clorhidria o una producción disminuida de factor intínseco van a producir una deficiencia de B12 ya sea por una gastrectomía alteraciones en el ilión o incluso alteraciones o enfermedades autoinmunes contra ya sea las células parietales o contra el mismo factor intínseco siguiente por favor ah bueno lo que es la estas formas de vitamina B12 se pueden administrar también de forma enteral sin embargo esto no es recomendado ya que solo se recomienda cuando se está seguro de que la deficiencia de esta vitamina es por una deficiencia dietética la cianocobalamina se puede usar de 1 a 1000 microgramos y su captación y disponibilidad va a depender de esta proteína transportadora que es la transcobalamina 2 no se recomienda la aplicación en dosis mayores de 100 microgramos porque esta se depura rápido del plasma y se les echa por la orina entonces lo recomendado es darlo en compuestos de 80 microgramos y algunos de estos compuestos pueden venir o no con factor intrínseco incluido sin embargo esto no es un poco confiables estos compuestos porque se ha visto que los pacientes que consumen estos compuestos con factor intrínseco terminan generando resistencia al factor intrínseco que consumen de forma oral se puede administrar en dosis mayores a 1000 microgramos en algo que se llama la prueba de Schilling en esta lo que se hace es administrar una dosis inicial de vitamina B12 por vía intramuscular marcada con un radiosotopo de cobalto y luego lo que se hace es administrar una no perdón de forma oral se administra esta vitamina B12 marcada con cobalto y luego de que ya se consumió de forma oral por vía intramuscular se administra una dosis no marcada de vitamina B12 esto para saturar los receptores hepáticos y así de esta forma conocer si el problema es por una mala absorción o la vitamina está desechando correctamente la hidroxicobalamina se ha visto que tiene un efecto más sostenido que la hidroxicobalamina por hasta tres meses con una sola administración de 100 microgramos sin embargo lo más recomendado es la administración de cianocobalamina porque se ha visto que los pacientes pueden llegar a generar resistencia a la hidroxicobalamina siguiente por favor algo importante que tenemos que tener en cuenta ante la administración de vitamina B12 en cualquiera de sus formas es que en ancianos con una enfermedad aguda grave no vamos a iniciar con la administración de ácido fólico y vitamina B12 de primera sino que necesitamos corregir la anemia de forma rápida entonces en personas que están graves que tienen anemia grave lo que se hace es una transfusión sanguínea y de igual manera se inicia tratamiento con ácido fólico y vitamina B12 pero primero haciendo la transfusión el tratamiento de vitamina B12 debe valorarse en intervalos de 6 a 12 meses para saber cómo está respondiendo el paciente y una vez iniciado el tratamiento este debe de conservarse de por vida sobre todo si es secundario a que el problema se haya producido por una gastrectomía por ejemplo y una inyección de 100 microgramos cada 4 semanas vía intramuscular es lo suficiente para conservar los niveles basales de vitamina B12 en el organismo el ácido fólico a diferencia de la vitamina B12 se obtiene sobre todo de vegetales verdes o de alimentos ricos en folatos como lo es el hígado o algunas frutas la ingestión recomendada para personas que no están que no son mujeres o embarazadas o en proceso de lactación son de 400 microgramos y para esta para este grupo específico son de 500 a 600 microgramos diarios o también para personas que tienen alto recambio celular por ejemplo en pacientes con anemia hemolítica también se recomienda aumentar la dosis diaria el ácido fólico se va a encontrar en los alimentos y la forma en la que se va a encontrar es como un poliglutamato reducido se va a absorber y transportar mediante una carboxyptidasa de poliglutamico teriglutamico perdón y esto se va a hacer en el duodeno en la parte alta del diario 1 y los cuales van a tener dihidrofolato reductasa la cual va a reducir el hidrofolato y lo va a absorber por ejemplo el hidrofolato por la y entonces el utámico y listo, continuo mencionaba que en su forma más común farmacéutica va a ser el ácido teriglutámico su administración va a ser de forma enteral y también está el ácido L-metilfolato que está disponible como una solución a posar para inyección sus usos clínicos son varios principalmente pues va a ser para tratar anemia megaloblástica, la anemia perniciosa la anemia producida secundaria a un esprue tropical o no tropical o deficiencia de colato esto va por una alteración en el intestino o más bien una necrosis de las células intestinales por el esprue y bueno y la siguiente ah bueno algo también importante que me faltó mencionar aquí es que también va a ser útil en personas que están recibiendo tratamientos inhibidores de la dihidrofolato reductasa como el metotrexato por ejemplo siguiente por favor o no sé si es la última 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 ¿Me escuchan? Sí, yo también te escucho. ¿Hasta dónde me escucharon? No sé si sí escucharon todo lo que dijeron. ¿Me escuchó todo? Escuchamos todos, sí. Ah, bueno. Entonces creo que es Jessica. Creo que no me escucha. Bueno, pues creo que sería todo. Nada más algo también importante que mencionar sería que en pacientes diagnosticados con anemia perniciosa o megaloblástica, pues no debemos de dar solo el ácido fólico. Debemos de dar el combinado de ácido fólico con vitamina B12, cianacobalamina o hidroxicobalamina, según lo consideremos. Porque, como ya mencionaba el doctor, una deficiencia de vitamina B12 produce alteraciones neurológicas. Sobre todo en lo que es la vaina de mielina. Entonces, si solo damos el ácido fólico, pues podemos hacer que el paciente desarrolle neuropatías graves. Entonces, pues sí debemos de dar el combinado para asegurarnos la total recuperación. Y pues creo que ya sería todo ahora sí. Pues esto, Dodo, ¿tiene algún comentario? Sí, algo que creo que es importante y que era lo que decía yo hace un ratito. El primer punto es de que tiene que haber, cuando ustedes están dando un tratamiento de forma adecuada, los reticulositos, que como ustedes saben son formas inmaduras de glóbulos rojos, empiezan a aumentar en una semana. Entonces, un marcador en directo para saber que el tratamiento que estoy dando está siendo útil, es que tiene que haber un incremento en una semana de los reticulositos. Y en la segunda semana empieza a haber un incremento en la hemoglobina. Entonces, esos detalles son importantes porque es algo que tienen que estar monitorizando cuando den hierro en la hemoglobina por deficiencia de hierro o vitamina B12 y ácido fólico en pacientes que tengan anemia megalobina. ¿De acuerdo? Sí, Dodo. Ok, chicos, entonces si me pueden mandar el caso de mañana y mañana nos conectamos para darle seguimiento. Sí, doctor. Sí, doctor. Este, el caso se lo mandamos en la tardecita. Listo, para empezar a abordar mañana. Entonces, que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Doctor. Ya se fue. Sí, ya se fue. Gracias, doctor. 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 Gracias.